Dicen que ya vienes a comer conmigo, pero más, mucho más que las mentiras tuyas y las mías y las de los otros. Lo que más me mata de angustia es la gran mentira de la vida, la gran mentira del mundo. Entonces, cuando creen que estoy lúcida y vuelan a contarlo, casi me da lástima de mis pobres doctores y de mis infelices damas de compañía. Y digo casi, porque el odio que les tengo me impide compadecerme de su cejera, o quizá ni siquiera es odio, es solo desprecio, porque no entienden nada. Loca yo, varonesa de la nada, princesa de la espuma, reina del olvido. Yo soy la emperatriz de la mentira, la mentira que se enreda como una víbora de púas y cambia de color cuando acaricia el mar. Maximiliano, han visto a la mentira, a la maldita mentira, disfrazarse con una máscara de sueños. Una mentira alada y negra como una mariposa de la noche. Gracias. Gracias.